¿Cómo corregir las bolsas grasas de los párpados inferiores? Hoy en Corporesano vamos a hablar de la blefaroplastia inferior, de cómo corregir tanto las bolsas grasas de los párpados inferiores como el exceso de piel. Aunque pueda parecer que las bolsas inferiores, las bolsas grasas de los párpados inferiores, aparecen con la edad, no es así, sino que nosotros todos nacemos ya con las bolsas lo que pasa es que las bolsas están contenidas debajo del globo ocular por la fuerza del séptimo orbitario. A medida que ese séptimo orbitario o tejido que está por debajo del músculo orbicular de los párpados se va relajando con la edad, entonces es cuando protruyen. Hay veces que, por ejemplo, la causa es más genética porque esos pacientes ya tienen ese séptimo orbitario, esos tejidos ya laxos de por sí y, por lo tanto, hay adolescentes con 18 o 20 años que ya empiezan a marcar las bolsas de los párpados inferiores. Existen dos técnicas de blefaroplastia inferior. La vía clásica, donde se hace una pequeña incisión debajo de las pestañas que permite no solo sacar las bolsas grasas, sino en los casos de personas que haya un exceso de piel poder tensar esa piel y resecar o sacar la piel sobrante, está indicada más a personas de 55, 60 años o mayores en la que hay exceso de piel aparte de bolsas. Pero normalmente la técnica que más se utiliza, sobre todo en personas jóvenes, es la blefaroplastia inferior transconjuntival, donde no hay ninguna cicatriz, ninguna incisión externa, sino que desde la conjuntiva, desde dentro de la conjuntiva, se accede directamente a las bolsas grasas y se sacan, y se saca además para siempre porque las bolsas grasas no se reproducen. Como vemos en estas imágenes, que estoy haciendo una blefaroplastia inferior transconjuntival, la incisión quedará totalmente dentro de la conjuntiva del ojo y por lo tanto la cicatriz es inexistente, no habrá ninguna marca por fuera. Vemos ahora mismo cómo aparecen las bolsas directamente, porque hemos accedido a través de la conjuntiva para poder sacarlas sin ninguna necesidad de corte exterior, y aparte nos permite esta técnica realizar una hemostasia mucho más cuidadosa, hay mucha menos lesión de los tejidos y por lo tanto hay menos inflamación, menos hematoma y un posoperatorio mucho más rápido. Pues muy buena semana a todos desde Corporesano. La semana que viene hablaremos de cómo elegir el volumen ideal cuando una persona decide someterse a un aumento mamario.